Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal y es tu turno ahora. Cáncer, cáncer, ¿cómo estás? Bueno, espero que todos ustedes estén muy, muy bien. Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios, muy contenta. Una semana más, una oportunidad más, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial nos da. Claro, de poder estar aquí y compartir. Y que, bueno, bendito sea ese Padre Celestial que tanto nos ama y nos da todo sin pedir nada a cambio. Bendito sea su nombre y la gloria a Él por siempre. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que estoy contenta, como les dije, una semana más. Vamos a ver, cáncer, tu situación. Vamos a tirarte unas cartitas ahí, a ver, a ver, a ver. En el amor. Si estás aquí, primera vez, bueno, te invito a que termines de ver tu predicción y si encuentras esa conexión, bueno, te invito a que te suscribas a mi canal y que seas parte de esta familia tan hermosa aquí en YouTube. Y nada, también que me dejen sus comentarios, que me dejen ese me gusta. Y claro que sí, ¿verdad? Compartir mis videos también. Y bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Para ti, cáncer, vamos a barajar, vamos a pedirle a estos guías, ¿verdad? Que pongan esas cartas en la posición exacta. Esas cartas que te van a dar esa información en tu situación en el amor, lo que sea que estés atravesando. ¿Verdad? Vamos a pedirle al universo también que nos ayude. ¿Verdad? Y vamos a poner toda la fe en la predicción. Bueno, piensen en su personita especial cáncer. Ahora es el momento. Y bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Bueno. Lo que está pasando en este momento. El seis de espada. Aquí alguien se aleja. Alguien con tristeza trata de buscar, o su tranquilidad, su paz interior, o su felicidad. ¿Ok? Eso es lo que está pasando ahora mismo. Cáncer. El seis de espada. ¿Qué es algo que tú no ves? De esta situación. Todo lo que está pasando. ¿Qué tú no ves? Que esta persona se marchó, se alejó. Pero te dejó su corazón. Que esta persona no te olvida ni un segundo de su existencia. ¿Qué te piensa cada momento? El seis de copas es una carta que habla de nostalgia, de añoranza, de recuerdos. Cáncer. Es una carta muy bonita. ¿Ok? Tú también estás pasando por esa situación ahora. Pero bueno, estamos hablando de lo que tú no sabes. Esta persona está igual. No la está pasando bien. ¿Qué es lo que tú sí sabes? Mira, lo que tú sí sabes es el día de bastos. Que esta es una situación súper difícil. Es una relación que se ha tornado un caos. Es una relación problemática. Y tú estás consciente de esto. Vamos a ver. ¿Qué se puede hacer para solucionar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede estar tú? Aportar tú. Tú cáncer. Para poder solucionar esto. El nueve de bastos. Llenarte de coraje. Agarrar ese bastón. Ir por lo que tú quieres. Por lo que te dice tu corazón. Aquí hay muchas emociones. Aquí hay mucho sentimiento. Si tú me estás escuchando y has encontrado conexión con lo que te estoy diciendo, ve por lo que tú quieres. Ve por tu felicidad. Agarra ese bastón y ve por la victoria. Por el éxito. Porque lo vas a lograr. Si hay algo que tú puedas hacer, hazlo. Es el momento. Luz verde para ti. Solución final. Solución final. ¿Qué es lo que no sabes? Que tú tal vez intuyes y que te va a llevar a esa solución final. Vamos a ver. El ocho de oros. Hay que trabajar mucho aquí. Aquí hay un signo tierra muy fuerte para ti y un signo fuego. Cáncer. Eso es lo que tú intuyes y eso es lo que te va a llevar a un resultado final. Signo tierra fuerte también. Una persona de frente. A veces estamos viviendo situaciones súper difíciles y nos preguntamos, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Nunca me amó o nunca le importé. Y de repente esta persona viene de frente. ¿Verdad? Y eso es lo que yo puedo ver aquí. Un signo tierra fuerte. Una situación donde es algo que no esperas y tú lo intuyes. Tú sabes que esta persona algo en tu corazón te dice yo sentí ese amor. Yo sí sentí que le importaba. ¿Qué pasó con todo eso? Con nuestros planes, con nuestras nuestras metas, nuestra felicidad. Y de repente se te aparece esta persona al frente. Si no lo estás viviendo espéralo. Porque esta persona no puede soltarte, no puede alejarse. Puede intentar. Que eso es lo que puede ser que estás pasando ahora. Espera a esa persona de frente a ti para solucionar. Para solucionar. el tres de oro, tierra. Si no, tierra fuertísimo. Puede ser un ascendente. Aquí te habla de solucionar, de llegar a acuerdos, de ponerse de acuerdo ambos para alcanzar una meta. qué bonito. Qué bonitas cartas te salieron si no a ti era fuerte. Esas son tus cartas. Vamos a ver qué te dicen las haditas a ti. Cáncer. Piensa en tu persona. Un consejo que te dan tus haditas, ¿verdad? Que están ahí siempre contigo, caminando siempre y volando así hasta alrededor. Claro. ¿Qué te dicen ellas? ¿Qué consejo te dan a ti? Cáncer. Vamos a ver. Paciencia, por favor. Lo que pides está de camino. Va con tu predicción. Ten paciencia, pues primero deberá estar, deben darse una serie de, no tengo el lente puesto. Ten paciencia, pues primero deben darse una serie de condiciones que están ocultas. Hay cosas que te vas a enterar, que te van a decir, pero yo pienso que son para la unión, para el trabajar, en las debilidades, ¿verdad? En nuestras maneras de ver las cosas también, a veces tenemos que entender, ponérnoslo en el lugar de los demás, ¿verdad? Y eso es lo que yo puedo ver aquí. Te dicen que sí, que tengas paciencia porque las cosas vienen en camino. Aquí te dicen, expresa tu individualidad, claro, hablé de límites, tienes que poner tus límites, claro, muy claramente y de la manera que tú ve las cosas, individualmente tú. Dice, deja que brille tu verdadero yo porque eres extraordinario. Ahí va. Una carta súper bonita para ti. Cáncer. Que Dios te bendiga esa relación. Vamos a darte también una cartita del oráculo de Melanie and Romans, que es uno de los oráculos míos preferidos. ¿Verdad? Una sola palabra expresa tanto. Vamos a ver. Para ti, Cáncer, que estás atravesando esta situación con tu personita especial, ¿verdad? Y necesita esa palabra de consejo para ti. Ahí. Movimiento de lenguas. Bueno, ese es tu mensaje. Aprovecha. Vienen situaciones ardientes que también tiene que ver mucho con el siete de bastos. ¿Ok? Pasión, sentimientos, emociones. Te vienen situaciones ardientes por eso le dije que me encanta este oráculo porque no hay que hablar mucho. Ahí está. ¿Ok? Así hay que divertirse. La intimidad también es parte de la relación y es lo más hermoso. Cuando existe se entrega entre dos seres que se aman. que se pueden convertir en una sola persona a disfrutar. ¿Ok? Y la última que te dice red flags. La red flags no solamente cuando hay traición. También es tú a cambios. Escucha tu predicción. ¿Ok? No te debilites. No pierdas la fe. Agarre ese bastón. A veces lo podemos perder todo por no hacer nada. Así es que ahí está tu predicción. Te quiero mucho cáncer. Dios me lo bendiga. Que la paz, el amor, la felicidad nunca me los abandonen. y que sean siempre muy felices, muy felices. Y yo sí, todavía batallando con mi ronquera. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle me gusta y comparten mis videos, claro. Los quiero mucho. Un beso, hasta la próxima.